qué tal cómo están yo soy abram islas y esta vez vamos a ver unas pruebas con este rifle es un benjamín gunnar hecho en turquía y pues bueno vamos a ver cómo nos va para eso ponemos las fotitos así a corta distancia detalladas y pues bueno vamos a ver qué les parece y ahorita regresamos para seguir platicando más del riflito pues bien nos acaban de mandar este rifle no hace mucho que salió estuvo mucho tiempo en preventa hasta apenas son los primeros que se han estado vendiendo viene con un estuche marca fabriano hecho en eeuu bonito de hecho en esta parte viene la calca de gunnar y veo que las especificaciones de algunas especificaciones más básicas y pues bueno al parecer desde que fue preparado el estuche fue preparado para este rifle el detalle queda perfecto el detalle es que con mira no cabe al menos que es una mira muy delgada muy pequeña bueno mi pie puesto subí pie puesto no cabe mucho menos pero bueno al fin de cuentas pues viene en estuche verdad muy bien yo cuando me llegó creí que era hecho en otro país es hecho en turquía al igual que el aquella y pues bueno vamos a ver qué qué tal se va aportando con el paso del tiempo ahora así como lo decimos nosotros que tanta durabilidad y calidad y calidad a largo tiempo tiene muy bien estaríamos compitiendo es un rifle que está compitiendo en muchas precio en estéticamente en prestaciones quiero quiero pensar que casi todas con los hatsan igual hechos en turquía y pues bueno vamos a ver qué tal se porta este rifle no tiene el gusto de probar o compararlo con un hatón pero bueno este se ve interesante en precio estaría compitiendo con muchos otros en precio estamos hablando de mil dólares este rifle con su espichito estaríamos compitiendo con bc ar 10 ahorita que está en oferta en algunas tiendas en estados unidos estaríamos compitiendo con algunos hatsan tal vez con el con el links de cometa sería cuestión de checar bien el precio y con los básicos de y con los básicos de de este de este este man rígalo entonces pues bueno ahora sí que ya son mil dólares ya es considerable para un rifle entonces pues en prestaciones creo que va a estar superando a muchos como lo dije el bc a el r10 el el de este y muchos otros pero en calidad o durabilidad el tiempo lo va a decir bien su blog que al parecer es metal duro eso hace que sea pesado traemos un largo de un metro 5 hay que tener en cuenta que se puede recorrer al recorrerse ya se va a hacer mucho más largo estaríamos hablando yo creo que de ahí está 10 centímetros 10 centímetros 1 15 largo y 1 5 corto muy bien 10 centímetros su cañón 20 pulgadas o 50 centímetros pues bueno ahí está importante es traemos aquí unos ajustes perdón un seguro y tanto el seguro como en el control de potencia pero esto me hace parecer que están tratando de hacerlo lo más que están tratando de hacerlo lo más parecido o lo más bueno táctico lo más parecido a un rifle de fuego está tratando de sobresalir de alguna forma este modelo sobre otros rifles de aire muy bien muy bien palanca lateral trae una planca blanda su cargador bueno su palanca lateral bien está tratable y cubre perfectamente las necesidades su cargador entra de derecha a izquierda 12 diábolos es muy parecido o creo es el mismo de la aquella su gatillo como el que trae el marauder como el que trae la aquella como el que traen casi todos los benjamín de gama alta ajustable completamente ahorita está un poquito durito ocupa a ampliar más la primera etapa pero conforme se acostumbre uno o conforme tengo uno tiempo de ajustarlo queda perfecto creo yo muy bien su seguro cumple perfectamente su función hay que tener en cuenta que está para mí perfecto aquí lo estoy poniendo y quitando con este dedo perfecto yo soy zurdo así pero para los derechos pues no sé si tengan que meter bueno parece que con el dedo se puede pero es más fácil que pasara de lado a lado el detalle que muchas veces hemos estado comentando que los seguros pasen de lado a lado para mí está bien me gusta pero sí creo que le falta ese detalle muy bien cañón yo cuando leía las especificaciones esperaba que dijera por ahí lotal water por los mil dólares que está costando no encontraba y estaba leyendo las especificaciones y estoy hablando ya hace meses cuando se anunció y pues no encontraba lotal walter o alguna otra marca no especifica es posible que sea un cañón crossman o benjamín que sería lo mismo pero pues bueno vamos a ver qué tal se portan hay que aclarar y ha habido cañones de marcas básicas que le llegan a los de mayor gama no quiere decir que siempre van a ser igual de precisos pero puede haber los casos que se igualen o le llegue muy bien habrá que probarlo ahorita un ratito más vamos a hacer las pruebas y bien enchaquetado tenemos un enchaquetado muy amplio si se anda a acordar los que trae los que han probado los benjamín este viene mucho más un diámetro más amplio tres centímetros de diámetro por lo mismo ya trae otros bafles los estuve checando y ya trae unos bafles no como los de la aquela o como los del marauder que de repente con la vibración tronaban estos ya vienen más reforzados si siguen siendo de plástico hay que tenerlo en cuenta y hay que pues ya benjamín ya tendría que corregir esos detalles meter bafles y algún otro material que no sea plástico verdad muy bien su tanque 500 centímetros cúbicos en aluminio regulado importante rifle regulado este según las especificaciones de la marca dice que va a estar dando 90 tiros a una velocidad alta muy bien estuvimos haciendo unos tiritos habrá que checar el número de tiros y pues bueno rieles arriba traemos un riel 20 milímetros ya yo creo que ya todos los rifles ya tienen que traer rieles tanto arriba como abajo riel picatini o 20 milímetros para ponernos para poner nuestras nidras ya que traen monturas de 20 milímetros rapidito igual abajo para los bipies tipo acutac o cualquier otro tipo que sea para riel muy bien entonces lo veo bien creo que es todo pues bien vamos a hacer las pruebas y regresamos para ver resultados y despedirnos ahí está muy bien empezamos tenemos 40 metros medidos con telemetro láser diablo fx o jsb metemos corrector de paralaje que lo veamos ahí está empezamos con las de arriba del lado izquierda a derecha está muy bien tenemos un poco de viento vamos a ver qué tal se va aportando 885 por 3 2 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 Uno más Ahí van cinco Ahí está Parejona la velocidad Cuarenta metros Pues bien Ya está todo listo Y nos vamos a cincuenta y dos metros A ver cómo nos va Quitamos el seguro No corregí No corregí Bueno Seguimos tirando ahí No corregí 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 Uno más Creo que van cinco Creo que sí Habrá que checar Ahí está Ahí está Pues aquí están los grupos Del Benjamín Gunnar 5.5 A cuarenta metros La mejor La mejor agrupación No la estuvo dando Con JSB O FX 18.1 granos Estuvimos probando Diferentes diábolos Diferentes pesos Y a diferentes velocidades La mejor agrupación No la dio Entre 8.75 Y 8.85 Hubo varios grupos Todos aproximados A este Y pues bueno Aquí tenemos el pie de rey Muy bien Ahí es un más o menos Más o menos Cuarenta metros Nos fuimos A cincuenta metros Perdón Cincuenta y dos metros Ahí es Aproximadamente Hicimos el último grupo El último tiro Se nos fue abajo No sé las razones Pues ahí quedó Estuvimos a una velocidad De viento Normal A la misma velocidad Que hemos estado haciendo Las pruebas de otros rifles Y pues ahí quedó Benjamín Gunnar 5.5 Con diábolo JTSB 18.1 granos Pues bien Ahí están los resultados De Benjamín Gunnar Denme su opinión ¿Qué les parece La agrupación Y el desempeño Por mil dólares Que está costando Este rifle Opinen Comenten el video Suscríbanse al canal Y pues bueno Denme su opinión Bien Antes de despedirnos Les presento Al nuevo integrante Del equipo Nuevo integrante Del equipo Este perro Se llama No tiene nombre Todavía Es raza Border Collie Y pues bueno Vamos A ver Si se enseña A pastorear Igual Si Para el próximo Año de casa Se enseña A traer las piezas De casa Yo creo Yo creo que Con el La perrita Labrador Y este perro Yo creo que vamos a ser Un muy buen equipo Este año Me gusta La verdad Me gusta Me siento contento Es la raza Que yo buscaba Y pues bueno Al fin me lo regalaron Ahora si que Que fue suerte Esta semana Lo llevo a Completar Sus vacunas Y pues bueno A ver como nos va Pues bien Sin mas Me despido Desde Jalisco México Yo soy Abraham Islas Muchas gracias Saludos Un mas Un mas Un mas Un mas Un mas Un mas